Después de conocer las imponentes cataratas de Iguazú, estoy listo para continuar el viaje. Ahora me dirigiré camino a el Amazonas. Mi interés es recorrer el río Amazonas, así es que tengo que continuar el viaje. Pero antes cruzaré esta frontera para entrar por un momento a Paraguay, a la ciudad del este. Pasaré una noche aquí, iremos a la triple frontera donde se unen Paraguay, Brasil y Argentina. Aprovecharé para comprar unas cosas que necesito para el viaje, ya que en el Amazonas dormiré en hamaca por una semana aproximadamente para poder llegar hasta Leticia. Así es que estamos comenzando este nuevo capítulo, espero que lo disfrutes. Si quieres ver más sobre las cataratas de Iguazú, no olvides ver el capítulo anterior. Y vámonos que estamos en camino al Amazonas. Se preguntan por qué estoy dejando esta toma tan larga del cruce de esta frontera. Es por una simple razón. Si observaron bien, ya dejé Brasil atrás, pero no hice ningún tipo de papeleo. En este momento estoy llegando del lado paraguayo, en donde tampoco haré ningún tipo de papeleo, ni mío ni de la moto. Aparentemente estoy entrando de manera ilegal a Paraguay. ¿Será eso? Pues no. La realidad es que es un cruce en el cual no se te pide documentación para cruzar de un país al otro, siempre y cuando no salgas de esta ciudad. Ya que es una ciudad libre de impuestos, en la cual viene mucha gente de Brasil a comprar cosas de manera muy económica. Por eso es que aquí voy a comprar mi hamaca y algunas cosas que me hacen falta para el viaje. Ahora sí, estamos listos porque nos esperan cerca de 3.000 kilómetros de ruta para poder llegar a Portobelo. Que es desde donde tomaremos el primer barco para acercarnos a Manaus y de ahí tomar otro barco y embarcarnos por el Amazonas. Después de 3 días de ruta de intenso sol y de estar en un lugar tan selvático como lo es Brasil, donde todo es verde, es una selva inmensa, estoy llegando a Campo Grande. En donde el clima ya empieza a cambiar totalmente, comienza la lluvia. Con esto sé que cada vez me estoy acercando más a la Amazonía, a la selva amazónica. Así es que toca continuar con mucha precaución para que no vayamos a tener algún percance en el camino. Después de varios kilómetros con esa intensa lluvia, por fin ha quedado atrás. Ya se empieza a ver el cielo más despejado y ahora estamos en donde está seco y con sol nuevamente. Y sigo disfrutando de este Brasil lleno de contrastes, de muchos olores, pero sobre todo de mucha, mucha, mucha selva. Sigo disfrutando tanto de Brasil que se me olvida cargar gasolina. Así es que me quedé sin gasolina, tuve que ocupar el bidón que traigo de reserva. Afortunadamente lo traía lleno porque en ocasiones también lo traigo vacío. Pero bueno, toca llenar el bidón y continuar con la ruta. ¡Gracias! 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 Han sido días intensos de lluvia, sol, lluvia, sol y ahora he recibido un golpe en el rostro. Tengo el ojo muy hinchado, así es que me detengo, paso la noche y al día siguiente me levanto con la novedad de que ha estado lloviendo toda la noche. Me toca así salir de donde me estaba hospedando, en medio de mucho barro muy resbaloso y no me imaginaba lo que me iba a esperar más adelante, ya que tomo carretera con mucha lluvia y después me detiene la policía federal brasileña, me piden mis documentos y me investigan. Estoy esperando alrededor de 15 minutos a que me den una respuesta para seguir mi viaje. Bueno, me paró la policía federal, están revisando mis documentos, vamos a ver qué tal. No, 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 un poquito. Hay que ver esa data, yo tengo 6 meses para estar en Brasil. Sí, sí, es así. ¿Todo correcto? Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues nada, que son los documentos. Nada debo. Está preocupado, la verdad. Creo que he cometido algunas infracciones de tránsito de frente a las cámaras. Me preocupaba que pudieran ver eso ahorita. Me lo quisieran cobrar o algo. Porque si es como estoy pensando, debo una buena cantidad de dinero en multas. Pero bueno, nada, todo bien. Seguir con el viaje. Bueno, me detuve, limpié un poco el casco que traía unos bichos ahí pegados. Se los voy a mostrar en otro video. Todavía no llegamos a la Amazonía y ya viene así mi casco. Ay, no quiero pensar cómo va a ser ya estando allá adentro. El casco. La moto. Uy, qué locura lo que se viene, eh. La moto también trae y... Está haciendo sol. Pero me voy a poner el impermeable porque... Ya se ve para allá adelante la nube negra. Ya se ve la nube negra y se ve que nos va a agarrar una lluvia muy fuerte. Bueno, me voy a preparar y seguimos viajero. ¡Suscríbete al canal! 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 llego a portobelo donde tengo la oportunidad de conocer un cementerio de trenes abandonados y aprovecho para tomarme unas fotografías ya que después de esto me acompañará mi amigo cristiano cuña a buscar una embarcación para poderme ir con la moto con destino a manaos donde la intención será navegar por el río madre de dios por tres días aproximadamente si todo sale bien para llegar a manaos y así ya estar más adentrados en la selva amazónica si aquí el calor y la humedad ya son insoportables no quiero ni imaginar lo que me espera más adelante pero pues toca dormir en hamaca para poder ir un poco más frescos además de que no hay otra opción esta marca fue la que compré en ciudad del este en paraguay y ahora aquí la vamos a empezar a utilizar aprovechamos para dejar ya todo listo solamente en espera de que salga la embarcación con rumbo a manaos si pudieran estar aquí y sentir lo que yo siento lo maravilloso que es poder estar aquí todo es sentir la naturaleza así simplemente es espectacular no así no 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 Gracias.